buenas tardes buenas noches a todos como siempre mi nombre es gabriel justo mañana sábado toca el gabak show así que este vídeo se autodestruirá en algunos días supongo voy a tener un viaje de unas 10 horas aproximadamente y estoy saliendo a las 6 de la tarde así que mañana sábado no creo poder hacerlo así que seguramente el domingo o el lunes apenas llegue al otro lado y si no estoy muy cansado seguramente me pongo en contacto acordate de entrar en la fanpage y de esa manera vas a poder ver cuando voy a hacer el gabak show y ahí te voy a avisar este vídeo es en 4k así que espero que te guste y bueno decime a ver qué opinas y notas la diferencia con respecto al resto de las cámaras hasta luego